De alto cero voy para Marcané, de toacuelto voy para Mayaní De alto cero voy para Marcané, de toacuelto voy para Mayaní El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar Cuando Guanica y Chan Chan en el mar cernean la arena Como sacudían el vive, a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo, así no puedo llegar De alto cero voy para Marcané, de toacuelto voy para Mayaní De alto cero voy para Marcané, de toacuelto voy para Mayaní De alto cero voy para Marcané, de toacuelto voy para Mayaní De alto cero voy para Marcané, de toacuelto voy para Mayaní